La introducción musical de este episodio es gracias a María Isabel Quiñones Vela, de séptimo grado, estudiante de la ECA Suzuki Violín. Hola a todos, queridos internautas, estamos muy felices de estar aquí en el primer episodio de InterShow. Bienvenido al primer episodio de InterShow, yo soy María André. ¿Qué dije? Soy francés ahora, no sé si lo dije bien, pero ya después vamos a preguntarle a nuestra invitada qué tal lo hice. Pero lo que dije fue, bienvenidos al primer episodio de InterShow, mi nombre es María André. Les cuento que todos los episodios de esta primera temporada vamos a hacer una pequeña dinámica para testear mis habilidades, para incorporar un idioma nuevo en mi vocabulario. Entonces vamos a decir una bienvenida en diferentes idiomas cada episodio de esta primera temporada, así que a ver qué tal me va. Cualquier comentario constructivo, o si miran que me puedo meter a alguna de las ECA que ofrece el colegio, con mucho gusto, es aceptado. Entonces, para que sepan un poquito de mí, yo soy la coordinadora de ECA, las actividades extracurriculares culturales del Colegio Interamericano. Soy cineasta de profesión, pero apasionada del arte, de la cultura y el deporte. Para contarles una pequeña anécdota sobre mí, cuando yo era pequeña, cuando estaba en segundo grado, tercer grado, yo lo que quería hacer era ser locutora de radio. Eso era lo que yo hacía. Recuerdo que para una Navidad me regalaron una pequeña grabadora y unos cassettes, y yo me ponía a grabar mis propios programas, me ponía a leer las noticias de la prensa, decir el clima, poner mis canciones que también grababa de la radio. Y mírenme aquí, 20, 25 años después, estoy de host del primer show, intershow de ECA, entonces, para que miren que los sueños se hacen realidad. Una razón muy importante por la que iniciamos este podcast, este programa, es porque queremos darles un espacio a toda la comunidad del Interamericano, a que se puedan expresar, a que puedan compartir experiencias, enseñar lo que ustedes saben, y crear un espacio seguro para poder preguntar y ser curiosos. Creo que el conocimiento es muy importante, pero el conocimiento también no nos sirve de nada si no lo practicamos, si no lo ponemos en práctica. Y creo que eso es algo muy bonito de la cultura, porque la cultura nos humaniza, nos acerca a las personas, es poner en práctica ese conocimiento, y ponerlo en práctica para acercar a más personas, ¿verdad? Para poder enseñar nuestras habilidades, y poder hacer este mundo un lugar más alegre, lleno de música, lleno de color. Ya que di esta gran introducción, quiero contarles que hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Estoy muy feliz de poder tenerla como primera invitada de nuestro Intershow. Entonces le cuento, nuestra primera invitada es una mujer, es francesa, con raíces de Camerún, es viajera, licenciada en Derecho, una maestría en Ciencias Políticas, ¡guau! Y actualmente trabaja como agregada de cooperación de la Embajada de Francia en Guatemala. Entonces estoy muy feliz de presentarles a Maud Ava. Entonces, aplausos. ¡Hola! ¡Hola, María! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto de conocerte! Bueno, antes de todo, quería preguntarte, ¿cómo me fue la presentación? ¿Cuánto me pones de 1 a 10 en mi presentación en francés? De 1 a 10, te pongo 12. ¡Guau! 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 ¡Me encanta! ¡Qué buena presentación! Era súper, para una principiante, era súper. Ay, tuve una maestra increíble, me mandaron una nota genial, donde me estaban explicando todo. Entonces, te quiero contar un poquito de lo que hacemos en el programa, para que puedas saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Ya escuchaste un poco de la intro. Pero aquí en el colegio tenemos todo este programa de actividades extracurriculares culturales, en donde ofrecemos clases de idiomas, de arte, de deportes, de cualquier disciplina que a los estudiantes les llame la atención recibir. Nosotros abrimos los clubs aquí en el colegio, tenemos club de cine, de teatro, lenguajes, deportes, o sea, tenemos todo lo que se te ocurra. Este año también metimos diseño de modas, porque lo estaban pidiendo, entonces tenemos un montón de cosas que a los estudiantes les interesa aprender. Entre estos clubs, por supuesto que tenemos el curso de francés, ¿verdad? Entonces, te quiero presentar a una chica que seguramente sabe mucho más francés que yo, porque lleva años estudiándolo, y está en la ECA de francés avanzados, entonces ella también va a participar en este episodio. Ella se llama Emily Ávila, entonces, bienvenida Emily, aplausos. Hola, hola, estoy muy emocionada por estar aquí. Hola, María André, la verdad, es un honor por estar acá compartiendo este primer podcast con ustedes. Ay, Emily, qué buena onda, ¿qué te parece si probas tú la presentación en francés? A ver cómo te va, a ver cuánto te pones. Yo tengo 12 sobre ellas, a ver cuánto tienes. Ok, ok, ahí me ponen calificación. Buen día a todos, 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 buen día a todos. Buen día a todos. porque toda la nourritura y la persona y todos los lugares turísticos que yo visito y yo soy muy contenta de estar aquí ¡guau! ¡guau! perdón María Andri porque ella ya te olvidó gracias muy bien gracias que alegre, que alegre me encanta que cuando Emily estaba hablando francés Mo y yo teníamos una sonrisa gigante en el rostro y creo que eso es también lo lindo de escuchar a otras personas hablar un idioma ¿verdad? porque uno sonríe automáticamente porque qué lindo es poner en práctica algo que uno estudia ¿verdad? entonces el tema de este episodio es justamente eso el episodio de hoy se llama aprender idiomas es acercar culturas, entonces estoy muy feliz de tener a Mo y de tener a Emily porque así podemos saber un poquito cuál es su percepción al respecto de este tema ¿verdad? entonces Mo, vamos a empezar contigo quisiera saber un poco de los países en los que has vivido y cómo ha sido tu experiencia para adaptarte a la cultura de cada país ¿todos? ¿todos? no, la mayoría pues es una selección bueno, es el primer el primer país en el cual he vivido que no es Francia es España o sea, yo me fui ahí por un intercambio universitario y sí y la verdad yo pensaba que sabía español pero al llegar ahí en Castilla y León con el asunto castellano me fue bastante difícil entonces sí la primera vez era complicado pero sí me encantó esto me encantó me encantó descubrir la cultura ahí española y también ahí en este lugar en este programa que tenemos en Europa que se llama Erasmus descubrir también culturas de todos los países de Europa eso sí era genial y después después me fui a estudiar también en los Países Bajos para hacer mi maestría en Derecho mi primera y ahí también ahí fue un poco complicado porque pues mi maestría era en inglés porque yo sí hablo inglés pero la gente ahí habla pues holandés y eso lo conocía al principio así que la adaptación ahí fue un poco más difícil y ahí me dio cuenta que pues que Francia tenía mucho más que ver con España que podía tener con los Países Bajos pero bueno otra muy buena experiencia y pues ya voy a hablar de Guatemala porque voy a aceptar mis países y bueno llegando a Guatemala el año pasado fue también una muy grande experiencia tuve la chance digamos de llegar justo antes de la pandemia así que sí podíais pues disfrutar un poquito al principio de 2020 pero sí es que sí también era un shock en muchos aspectos un shock cultural pues pero muy interesante descubrí una nueva cultura nueva persona porque yo había vivido en América del Sur pero era mi primera vez en América Central y pues hay muchas similitudes pero también muchas diferencias la única cosa eran las palabras que eso a veces yo no entendía o sea no entendía lo que la gente decía y era muy chistoso o palabras como chistoso que aquí no se usa pero siempre es así o sea como carro coche bolígrafo que he descubrido como hace tres semanas que no se dice bolígrafo aquí aunque yo en España siempre estoy diciendo bolígrafo yo quería decir algo que también me acordé ahorita yo soy mexicana y pues mi primer idioma es español pero igual cuando yo llegué a Guatemala igual como dice Mo muchas cosas no las entendía tan cerca son los países así que solo en la frontera ya todo cambia bueno yo te quería preguntar ¿cuáles son los idiomas que tú sabes y cómo fue tu proceso para aprenderlos? ok los idiomas que chistes bien y con los cuales puedo trabajar pues súper bien pues francés obviamente y además el inglés el inglés yo lo aprendí cuando era niña cuando tenía tres años empecé a aprender el inglés de hecho en una escuela americana pero ahí en París y después el español la verdad es que el español no sé si tendría que decir hasta el público pero yo empecé a aprender el español por mi propia cuenta cuando tenía como ocho o siete años es que o diez no sé no me acuerdo pero estaba escuchando música y en particular una canción que me gustó mucho de un artista de Puerto Rico que se llama Don Omar y la canción Dile que me parecía lindísima pero no tenía ni una idea de lo que lo que él decía entonces yo aprendí o sea estaba aprendiendo la letra y la estaba traduciendo y después estaba escuchando más y más canciones así de España o de América Latina y así empecé a conocer palabras y digamos que pues es solo en Francia empezamos a aprender tercer idioma solo en la secundaria al principio de la secundaria pero entonces mi primera clase formal de español fue no antes de las de las catorce años pero ya ya yo conocía pues no no el idioma pero ya conocía frases de canciones ay que bonito te cuento que yo también yo puedo hablar bueno estoy aprendiendo portugués y yo justamente también así fue como aprendí con canciones empecé a traducir las canciones las leí así como en portugués y al lado en español pero sí creo que es una técnica bastante usada pero ¿qué otra técnica podrías como recomendarnos como para practicar o aprender algo? Pues esta la verdad yo a mí funcionó totalmente conmigo lo de las canciones pero también con el español y con el inglés también lo que funcionó fueron las series que yo estaba fan en el tiempo de Desperate Housewives y entonces estaba mirando así en línea sin título o no sé qué y pues al principio tenía que o sea era complicado para mí entender pero así funcionó y también el español era como con otra serie española como física o química o los seranos que estaban mirando ahí en streaming pero ajá para esto tenía que ver el capítulo tres veces para entender pero así funciona mi consejo sería no sólo aprender con los libros pero también encontrar una o sea una pasión o algo que le guste si es música si son películas si son artistas literatura y ahí amigos amigos también así no se nota que se está aprendiendo aunque sí lo está haciendo o sea que eso se vuelve como natural y eso sería mi consejo y viajar también y vivir en lugares eso también sería pues dirías que hablar los idiomas que sabes te ha abierto puertas sí pues totalmente la verdad totalmente porque pues gracias gracias al inglés que pues como le digo que hablo desde que estoy chiquita pues he podido ir a esta sección especial de mi colegio público en Francia gracias a esto yo he podido pues ser bilingüe como a los 18 años y eso me ha permitido pues poder tener una un LLM en 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 derecho o sea un diplomado de inglés de derecho en inglés diplomado internacional y eso es gracias a los idiomas también gracias al español pues gracias al español he podido ir estudiar derecho ahí en la universidad de Salamanca y después he podido pues desarrollar toda mi carrera que tengo ahora en en relaciones internacionales Emilia ahora tengo una pregunta para ti contamos cuáles son las técnicas que tú utilizas para practicar tu francés porque llevas un año estudiando francés y yo siento que hablas como una profesional entonces contarnos qué haces qué series miras qué música escuchas con quién practicas queremos saberlo bueno profesional no sé lo que me ha funcionado mucho era que pues en cuarentena la verdad creo que ahí le metí full hacía casi dos horas al día he escuchado mucha música francés conocí a un chavo que es cantante se llama Stromae no sé si Maud lo conoces ¿sí? claro ¿no? ah sí buenísima su música y es como fácil de entender porque repite mucho entonces creo que eso es muy importante buscar música que pues repita ciertas frases también mis maestros en el inter la verdad me han ayudado un montón para todo las canciones que me ponen las prácticas que hacemos hacemos como pláticas así como estas pero en francés o tratamos de en francés porque pues a veces uno nos sabe algunas palabras y pues hay una serie que se llama Criminal que está en francés y está en Netflix la verdad no entiendo a veces mucho lo que hice pero pues sí sirve para practicar estoy como Maud que no sabía lo que decía la canción pero pues funciona la verdad me encanta me encanta Maud ¿qué es lo que más te gusta hacer cuando estás en algún lugar nuevo para conocer a las personas y meterte en la cultura? ¿cuáles son las actividades que más te gusta hacer cuando estás en un lugar nuevo? bueno pues yo soy fan del deporte entonces y del baile así que en general si voy en un nuevo lugar pues voy a meterme en el gym o después de la ciudad que esté o en un club de baile pues por ejemplo ahora estoy haciendo salsa y si esto ayuda mucho a conocer la cultura y la gente y también sí ir al gym salir la verdad es salir y explorar y lo más importante en mi opinión es hacer lo que te gusta porque pues si haces lo que te gusta te va a encontrar con la gente que también tiene los mismos gustos y después con ellos sí sí se puede descubrir más sobre la cultura esto es algo muy particular pero tienes como alguna anécdota en la que saber varios idiomas te haya ayudado tengo una tengo una sí pues sí no sé cuánto era hace como cinco años estaba ahí visitando mi mejor amigo que vive en Daxlin y y en este momento estaba como en mi último mi último semestre de estudios y estaba tomando clases de alemán pero a nivel básico pero tenía clases todos los días así que el alemán era así así y lamentablemente cuando yo llegué ahí él se enfermó y digamos que su garganta se empezó a emplar y no podía hablar casi no podía hablar entonces teníamos que ir a la emergencia en el hospital de Berlín al Charité pero cuando llegamos las enfermeras sus doctores solo hablaban alemán y yo era como no 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 va a ser y mi amigo tampoco él no aunque vive ahí no hablaba y digamos que mi nivel era mejor que el suyo así que en este momento estábamos hablando las partes del cuerpo y no sé qué así que me dejé decir ya no le puedo decir como se decía pero en el momento tenía todo el vocabulario para así para decir lo que sentía también los números que tenía que decir un número ella me editó su número de teléfono sí en este momento sí fue muy interesante y muy importante los idiomas y lo más chistoso es que después salí yo del hospital sin mi amigo y pues entonces estaba totalmente despistada en Berlín y pasaron una pareja que hablaba español y yo como entonces empecé a hablar con ellos en español para que me dan el camino entonces esto era como wow y en español yo pude ayudar a mi amigo y después pues volver en casa sin problemas y Maud ¿hay algún otro idioma que te gustaría aprender? sí pues la verdad es que yo en un momento hablaba bien italiano porque el italiano es el idioma más cercano al francés y entonces si uno habla italiano o uno habla francés es muy fácil aprender italiano pero ya ya lo practico desde mucho tiempo así que eso sí me gustaría aprenderlo de nuevo y como tú María André también estoy aprendiendo el portugués en este momento estoy en nivel a uno o a dos así que diría pues primero italiano y portugués y terminando con el alemán que como le dije ya empecé y yo quiero pues ya dominarlo dentro de pues cinco años o algo así oh muy bien podemos practicar hablar portugués y Emily contame si quieres aprender otro idioma sí estoy en clases de alemán igual de parte como ECA el inter la verdad me gusta mucho me gusta mucho como suena las expresiones me gustan ahorita solo me sabría como que introducir estuvimos viendo cada las partes del cuerpo ahorita que dijo lo de la garganta solo me estaba tratando de acordar no me pude acordar solo me acuerdo que se decía cop la cabeza pero de ahí pero sí la verdad sí me gusta mucho aprender idiomas decínnos tu introducción en alemán vamos Emily bueno hola mi nombre es Emily ¿cómo vienes a México? ¿cómo vienes a Guatemala? creo que lo dije qué buenísimo qué buenísimo escucharte a las dos hablar y bueno ahora solo para cerrar esta sección de preguntas ¿qué nos podrían recomendar o qué le podrían decir a todas las personas de la comunidad interamericana que quieran aprender un idioma y esa que nunca hayan aprendido que tal vez aprendieron algo que creen que ya están muy grandes ¿qué consejo le darían a cualquier persona que quisiera aprender un idioma? empezamos por por bueno bueno yo el consejo que daría es no tengan miedo de fallar como en cualquier cosa es que a veces la gente pues tiene vergüenza digamos porque pues llegan en el lugar y pues en la clase y no saben decir nada y tienen miedo que los demás se burlan no sé qué pero digamos que es normal hacer errores cuando uno aprende así que yo diría como siempre siempre seguir aprendiendo y nunca abandonar y pues yo como pues ahora embajadora del francés durante este podcast yo diría también para la gente pues hispanohablante que el francés como idioma latín es muy 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 cerca del español y sin saberlo ya conocen un montón de palabras sin saberlo ya pueden leer francés y entonces yo yo la verdad aconsejo a todos los que quieran aprender pues aquí sería un tercer idioma empezar con el francés sin sin miedo darle el 100% porque eso como digo pues les puede abrir puertas y como yo estoy en el ámbito de la diplomacia y todos los que quieren trabajar en diplomacia comercio internacional relación internacional le aconsejo mucho a aprender el francés porque es un idioma que pues es reconocido en todas las organizaciones internacionales hablado en casi todos sus continentes así que yo recomiendo a todos meterse al francés sin miedo me encanta que buenísimo que buenísimo Emily vamos a ver bueno pues yo les diría que aprender un nuevo idioma es súper interesante porque pues te das cuenta de lo parecido que es o sea porque a veces pareciera que las personas que hablan otro idioma son tan diferentes a nosotros pero la verdad te vas relacionando con un idioma y te empezas no sé como acercar esa cultura y de pronto querés escuchar música y así en ese idioma y pues la verdad lo mismo que dijo Maud que no tengan miedo de lanzarse a aprender a ningún idioma es súper emocionante y nunca lo nunca miren el aprender como algo de tengo que sino miren todo lo positivo que van a traer de aprender y hablar ese idioma porque sí es muy interesante descubrir idioma le abre puertas y le puede dar acceso a a culturas y a cosas que nunca se habría imaginado y que no hubieran podido experimentar sin conocer el idioma exacto saber un idioma nunca te va a quitar nada sino que solamente te va a poner te va a poner y te va a poner entonces me encanta eso muchas gracias a Emily y a Maud por dar esos consejos tan lindos espero que muchos alumnos se puedan inspirar y pues podamos llenar más los grupos de francés y de todos los otros idiomas que tenemos entonces ahora aquí ya para terminar te tenemos 10 preguntas estas 10 preguntas son preguntas rápidas ¿verdad? o sea es lo primero que se te venga a la mente la primera respuesta que tengas ahí te queremos poner nerviosa a ver que nos digas lo primero que pensas ¿estás lista? sí va ¿qué animal serías? un gato ¿cuál ciudad volarías ahora mismo? ahora mismo París ¿cuál es tu platillo o comida favorita? papas fritas ¿una canción que te guste mucho? del mar de Osuna y Sia ¿quién es un líder o una líder que admires mucho? mi madre un objeto sin el cual no sales de tu casa un labial ¿cuál es tu trabajo o profesión ideal? lo que estoy haciendo ahora prácticamente la embajada de Francia en Guatemala ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? siempre confía en ti misma ¿qué superpoder tendrías si puedes elegir el de teleportación ¿cuál es tu superpoder? ¿cuál es mi superpoder? pues ¿qué quieres mi superpoder? no sé vamos vamos persistente o sea no no si quizás no es superpersistente pero si quiero algo yo voy a hacer todo para que lo tenga ¿y Emily cuál es tu superpoder? ay mi superpoder es complicado sí complicado tal vez que bueno estamos nos han dicho que soy muy positiva no sé si es un superpoder sí es un superpoder y el tuyo María entrevistando a la entrevistadora creo que mi superpoder es organizar a las personas creo que ese siempre he dicho que es mi arte es mi superpoder es como poder ver el talento de las personas y poder organizar algo con ellos poder crear proyectos ese creo que es mi superpoder bueno pues ahorita creo que se nos acabó el tiempo la verdad fue un honor poder estar compartiendo aquí con Maud y con María la verdad Maud sos una persona superinteresante me encanta todo lo que haces todo lo que has hecho con tu vida y vamos a dar una despedida en francés si quieres decir unas palabras de despedida cualquier cosa que nos quieras decir estamos muy felices de escuchar claro pues para mí también primero me encanta me encanta Emily tu frase es muy bueno gracias la verdad entonces yo estoy muy agradecida y también un gran honor estar aquí con ustedes para el primer capítulo de Intershow la verdad me encantó mucho la manera en la cual me han acogido las dos tú María André y también Emily entonces gracias para darme este espacio no gracias a ti Maud y qué bueno que estés en nuestro país bienvenida a Guatemala aunque sea un año después espero que pase la pandemia pronto para que puedas ir a todos esos lugares super lindos culturales que puedas aprender mucho más de nuestra cultura de nuestra comida y pues también esperamos a que todo esto pase para que puedas también venir al campus y conocernos que nos acompañes en una clase de francés sería increíble tenemos francés desde prekínder hasta grado 12 entonces aquí hay suficiente para poder ver y contarnos a todas tus experiencias y a todos ustedes los internautas que nos escuchan o nos ven desde sus casas muchas gracias por estar aquí si tienen preguntas para nuestras invitadas también las pueden dejar en los comentarios y que esperen mucho el próximo episodio en el que hablaremos sobre películas que impactan vidas y sobre algunas películas que están nominadas a los Golden Globes entre ellos por primera vez una película guatemalteca está nominada entonces los invitamos a que dejen en los comentarios nombres de películas que les hayan gustado que les hayan cambiado la vida o alguna frase de alguna película que les haya gustado mucho y si quieren formar parte de Newsroom y formar parte de este podcast de InterShow por favor también nos pueden escribir a eca arroba interamericano punto edu punto gt nos pueden escribir si quieren ser parte del podcast si quieren contribuir en la parte de preproducción en la parte de postproducción si quieren estar en la entrevista cualquier cosa que quieran formar parte y pues con eso estamos esperen mucho la próxima semana tenemos un invitado súper especial que nos va a venir a hablar de cine entonces muchas gracias por estar aquí nuestras invitadas Maud, Ava Emily Ávila y yo María Andrea Martínez nos despedimos y nos vemos la próxima semana en InterShow chao 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 Gracias. 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 Gracias.